Se siguen disputando nuevamente los partidos luego del parate que hubo el fin de semana por el Día del Trabajador. Estamos hablando de la Superliga Interinstitucional y de la Superliga Euro allí en el Complejo Deportivo que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Frías en el Parque Municipal Ex-Ademov. Allí le decía se disputaron nuevas fechas para estos dos campeonatos con los siguientes resultados en lo que tiene que ver con el campeonato de la Superliga Euro. El City empató en tres tantos con el Arsenal, 3-2 derrotó el Barcelona al Borussia, el Real empató en un tanto con la Juventus, el Mallorca goleó por 4-0 al Villarreal y el Milan derrotó por 3-2 al equipo de la Verona. La tabla de posiciones está encabezada por el Mallorca con 12 unidades. La próxima fecha se está jugando en estos momentos, hoy miércoles, a partir de las 20 horas. Se está desarrollando con el primer partido entre el Mallorca y el Arsenal. Posteriormente lo hará el Verona con el Villarreal, el City enfrentando a la Juventus. El Real enfrentará a la Borussia cerrando el Barcelona con el Milan. En la Superliga Interinstitucional, la Escuela Técnica venció por tres tantos contra uno a la Policía de Tránsito, el Banco Provincia goleó por 8-2 a la Escuela Agrotécnica, el Juzgado también goleó por 3-0 al Colegio Parroquial, la Escuela Normal derrotó por dos tantos contra uno a la Policía de la Provincia y el Colegio Evangélico goleó por 8-2 al Colegio Barbieri. La tabla de posiciones en la Superliga Institucional está encabezada por la Escuela Normal con 12 unidades. La próxima fecha será este viernes 15 a partir de las 20 horas. El Colegio Evangélico enfrentando a la Policía de la Provincia, el Juzgado de la Ciudad de Fría enfrentará a la Policía de Tránsito, a la Escuela Normal y la Escuela Técnica, el Colegio Barbieri enfrentará a Banco Provincia y el Colegio Parroquial enfrentará a la Escuela Agrotécnica.